Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar En Belén un día este bus querido Llegó la pareja José y María Llegó la pareja José y María Vamos a celebrar Paralelo conmigo Vamos a celebrar Paralelo conmigo Vamos a celebrar La gente del mundo Vamos a celebrar El nuestro reino sufrido En ese día el lugar no había En ese día el lugar no había La dión está en el buen portadero La dión está en el buen portadero Vamos a celebrar Paralelo conmigo Paralelo conmigo Vamos a celebrar La gente del mundo Vamos a celebrar El nuestro reino sufrido En el que el estado 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 En el firmamento ángel estaba Un gran anillo que ellos se arreglaban Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar La gente se da junto Vamos a celebrar La mejor ley de Cristo Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Para que amemos contigo Vamos a celebrar Para que amemos contigo Vamos a celebrar La gente se da junto Vamos a celebrar a nuestro Rey de Cristo Y en la noche buena Conta la alegría Y en la noche buena Conta la alegría Celebremos juntos Esta maravilla Celebremos juntos Esta maravilla Vamos a celebrar Para que amemos contigo Vamos a celebrar Para que amemos contigo Vamos a celebrar La gente se da junto Vamos a celebrar Vamos a celebrar Para que amemos contigo Vamos a celebrar Para que amemos contigo Vamos a celebrar Para que amemos contigo La gente se da junto La gente se da junto A nuestro Rey, Jesucristo